Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Juan. Aquel día, Jesús dijo a sus discípulos, Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo. Pues, al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije, el siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Para entender este Evangelio, es necesario aclarar lo que para Jesús significa el mundo. La palabra mundo que hoy nos presenta el Evangelio es una traducción del griego cosmos, que es lo contrario al caos, o sea, el desorden. De esto se deduce que mundo en el Evangelio significa sistema u organización. Pero, ¿qué significa esto de que no somos de este mundo si Jesús nos ha elegido? Pues, la respuesta es sencilla. Más adelante, Jesús va a referirse al príncipe de este mundo, el cual es Satanás. Por lo que al elegirnos, Jesús nos separa de ese grupo que sigue a ese príncipe, los cuales son muy fáciles de identificar, porque sus obras hablan por ellos. Este Evangelio tenemos que analizarlo a profundidad, porque nosotros tenemos que ver cómo está nuestra relación con el mundo. Dependiendo de eso, podríamos determinar si nosotros hemos sido elegidos por Jesús, o sea, hemos sido separados del mundo, o si por el contrario, somos militantes de ese príncipe que se caracteriza por sembrar el mal por todos lados, por hacer que surja la división, la desconfianza, el odio, el descontento, las guerras, y todos los males que nos atormentan. Hoy se hace muy necesario revisar de qué lado estamos, y las palabras de Jesús nos iluminan para esto al decirnos que, si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría como cosa suya. Pero el mundo nos debe odiar, perseguir, y ver con malos ojos, si hemos optado por ser parte de los discípulos de Jesús. Y si es así, tenemos que demostrarlo con hechos, porque Jesús no nos va a dejar solos. Pero Él detesta a los que son cobardes, a los que se rehúsan a demostrar que son cristianos, por temor al que dirán. Y fíjate que ahora, no hay persecuciones para los cristianos. No hay un circo romano para tirarte ahí a que te devoren los leones. Ahora, el reto grande para cualquier cristiano, en cualquier parte del mundo, es ser diferente al resto. Nadar prácticamente contra la corriente, denunciando las injusticias, y no siendo parte de ese grupo de corruptos que mal manejan nuestros recursos, llenándose siempre sus bolsillos a costa de los más pobres. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado la buena nueva de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.